Este partido se jugará en la ciudad de Cali, en el Pascual Guerrero, y el miércoles 29 de enero jugaremos el partido de vuelta en la ciudad de Medellín, Atanasio Girardot. Nacional llega a la Superliga al haber obtenido el cupo por ser el campeón tanto de la Liga Postobón 1 y la Liga Postobón 2. Y nuestro reglamento establece que en caso de que el campeón de la Liga Postobón 1 sea el mismo campeón de la Liga Postobón 2, el equipo que obtiene el cupo para disputar la Superliga será el equipo que esté mejor ubicado en la tabla total de reclasificación del año sin haber tenido ya cupo a la Superliga, en este caso el Deportivo Cali. Recordemos que el campeón de la Superliga tiene un cupo a la Copa Suramericana, debido a que Nacional ya ha obtenido el cupo a la Copa Suramericana el próximo año por haber sido campeón de la Copa Postobón, en caso de que Nacional sea el campeón de la Superliga, ese cupo a la Copa Suramericana se entregará por la tabla de reclasificación del 2013. Eso es lo que va a pasar en la Superliga del otro año. Y ahora entramos a torneo.